¡Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box! El día de hoy les traemos el tan esperado Quetzalcoatlus Mega Dual Attack de Dino Rivals ¡Empecemos! Podemos ver en la caja el ya conocido diseño de Dino Rivals con el logo de Jurassic Park en color amarillo, sus difuminados, el logo de Jurassic World, también podemos ver a Rexy, el logo de Dino Rivals que está tapado por el ala del Quetzalcoatlus, un Triceratops, Owen y el nombre de la figura. De este lado tenemos el logo de Dino Rivals. En la parte de atrás tenemos una imagen de la figura y de sus funciones, acompañada de una ventana que nos permite ver la tarjeta de estadísticas de la figura. En la parte de arriba tenemos el logo de la aplicación y en la parte inferior tenemos otras figuras de la colección. De este otro lado tenemos nuevamente el logo de la película. Y ahora sí, vamos a sacarlo. Y aquí también se pueden ver las funciones que tenemos. Recuerden que la tarjeta está en la parte de atrás de la caja, así que vamos a sacarla. Ya casi la tenemos y listo. Aquí podemos ver la tarjeta del Quetzalcoatlus. Podemos ver en la parte de arriba el nombre de este reptil volador. En la parte central tenemos una imagen del animal con un fondo rojo. Y en la parte inferior tenemos sus niveles de estadísticas, de fortaleza, velocidad, inteligencia y agresión. En la parte de atrás tenemos Dino Rivals y el logo de la película en un fondo gris. Vamos a compararla con otras tarjetas. Aquí tenemos al Dracorex azul que lo pueden ver en nuestros unboxings pasados. Aquí tenemos otras con fondo rojo como el Dracorex y Rexy. Ahora tenemos unas con fondo amarillo como Delta y el Concavenator. Y por último tenemos otras con fondo verde como el Colurus, el Parasaurolophus y el Protoceratops. Ahora pasemos con la figura. Vamos a empezar con los colores. Podemos ver un color beige de base a lo largo del cuerpo, los brazos y las piernas. Podemos ver un poco de morado en la membrana de las piernas, que es el mismo tono que podemos ver en las alas. En esta parte también podemos ver un difuminado azul en ambos lados. Y también tenemos morado en los pliegues de los brazos. Otros colores que tenemos los podemos apreciar en la parte lateral. Desde la base de la nariz hasta el cuello tenemos una línea de azul turquesa. Y en la parte superior tenemos amarillo. Este amarillo es el mismo color que tenemos en la parte superior de la cresta y el pico. Por último, en la parte inferior de la cresta tenemos un color morado. Los ojos son muy pequeñitos pero se pueden ver en color naranja. Un pequeño detalle que tienen es que están pintados un poco chuecos de ambos lados. Esto es algo que hemos visto en las nuevas figuras de Mattel. Y es algo que realmente creo que hacían mejor en las primeras figuras que lanzaron en el 2018. Pues al igual que vimos en el Parasaurolophus, los detalles de pintura en los ojos son muy sencillos. En la parte interior de la boca podemos ver un fondo rosa y como tal no tenemos dientes como pudimos ver en el teranodón de 12 pulgadas. La lengua tiene un esculpido muy sencillo y el paladar superior también tiene un poco de textura pero no tiene color. Como otros detalles podemos ver los orificios nasales en la parte del pico. En esta parte podemos ver que tiene un acabado más brilloso que el resto de la figura y tiene un diseño diferente. Se ve como si tuviera muchos pequeños puntitos. A lo largo del cuello y del torso podemos sentir textura de piel. Y en los muslos podemos ver como si tuviera plumaje. La parte inferior es del mismo color de base. Y también podemos ver un poco de arrugas en las membranas de las alas. Y un poco de plumaje en el torso. Las articulaciones que tenemos son en la boca que se puede cerrar. En la parte inferior del cuello. En las alas que se pueden subir y bajar. Y aquí tenemos una dobla articulación. Ya que las alas se pueden doblar para cerrarlas y abrirlas. Además también se abren hacia enfrente. La verdad no le encuentro mucho sentido ya que no se ve como un movimiento natural. Pareciera que tiene rota su ala. Como pueden darse cuenta, se mueve y ajusta a través de diferentes posiciones. La dejaremos así y extenderemos la otra. Perfecto, así se ve mejor. La función que tenemos con esta figura es de Mega Dual Attack. Es decir, que tenemos dos botones de acción. El botón superior nos permite dar un fuerte picotazo. Que hace que el reptil cierre la boca e incline el cuello hacia delante. Y el botón inferior hace que levante las alas para simular su fuerte aleteo con el que surcaba los cielos. Es un movimiento muy sencillo. En el ala derecha podemos ver el logo de Jurassic World. Y en el ala izquierda podemos ver el código de la aplicación de Jurassic World Facts. Espero que puedan escanearlo y agregarlo a su colección. En las garras de las patas y brazos no tiene pintura. Es simplemente del mismo color del que está hecho. Otra articulación que tenemos está en las piernas. Que nos permite un movimiento individual. A diferencia del movimiento que vimos en el teranodón de 12 pulgadas. Y que nos permite ajustar las piernas. Ahora la compararemos con otros reptiles voladores. Por aquí tenemos al teranodón de 12 pulgadas. Que podemos ver que sigue siendo más grande que el Quetzalcoatlus. Si lo ponemos de forma lateral y los alineamos desde las patas. Podemos ver que el cuerpo del Quetzalcoatlus es más largo. Llegándole el teranodón apenas al pico. Obviamente el teranodón no cuenta con los botones de acción. Y podemos ver que los colores son diferentes. Me sorprende que el teranodón sea más grande. Ahora vamos a compararlo con otro teranodón un poco más pequeño que tenemos por aquí. Es el teranodón del paquete de Target. Podemos ver que es un poquito más grande que un ala del Quetzalcoatlus. En cuanto al cuerpo, si lo alineamos con su torso, podemos ver que le llega más o menos a la mitad del cuello. Y que obviamente es más pequeño en envergadura que el Quetzalcoatlus. Este teranodón solo tiene un botón para mover las alas. Ahora tenemos por aquí a un dimorfodón. Aquí también podemos ver que es un poco más grande que un ala del Quetzalcoatlus. Pero en cuerpo si es mucho más pequeño. Contando su cola, podemos ver que apenas le llega al cuello. Realmente el Quetzalcoatlus es un reptil enorme. ¿Se lo imaginan surcando los cielos? Sin duda sería algo asombroso. Ahora vamos a compararlo con otras figuras de la colección. Podemos ver que de envergadura es más o menos del mismo largo que tiene el Concavenator, el Carnotaurus y Dough. E incluso que el Indoraptor. Obviamente el Dracorex y Blue son más pequeñas. Y el Espinosaurus es más largo y grande si comparamos sus cuerpos. ¿Qué les parece este reptil volador del tamaño de una jirafa? Déjenlo en los comentarios. Como pueden ver es una gran figura que complementa los Mega Dual Attack y que nos permite ver a un enorme reptil volador. Yo esperaba unos colores aún más llamativos y una mejor aplicación de ellos a lo largo del cuerpo. Pero si tú estás coleccionando reptiles voladores de Mattel, sin duda debe de estar en tu colección. Antes de despedirme quiero mandar saludos para... Sauros David Ángel Araña Snider Gameplay Carlos Trujillo Carlos Delgado Vejetros Gode José Ángel Morales Jurassic Armand JW Aján Orellana Alejandro Torrico John Paine Diego Martínez Israel Flores Gael Hernández Y Furia Luminosa 99 Muchas gracias por seguirnos. Y ahora vamos a dar una vuelta con él. Si les gustó el video, regálenos un like. No olviden suscribirse y compartir el video para que seamos más Indaboxers en el canal. Síguenos en Facebook e Instagram. Y recuerda que puedes apoyarnos a través de nuestra página de Patreon. Nos vemos en el siguiente video.